Nuestro invitado de hoy nació en Caracas el 5 de enero de 1968. Es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela con estudios de cuarto nivel en finanzas y gerencia tributaria. Es amante del deporte y corredor de maratones. Actualmente se desempeña como ministro del Poder Popular para el turismo. Hombre de Caricuabo, que estudió en Londres y en Venezuela. Así es, de la UD3. De la UD3 de Caricuabo. De la UD3. Mira, Ali, ¿de dónde te viene a ti el chavismo? Chicos, yo vengo de una familia de... Mis padres eran comunistas. Mi papá era, inclusive, guerrillero. Fue miembro de la FAL. Si pudiera decirlo, mi familia entera. Tengo, lamentablemente, en el año 64, la Dijepo la asesinó un tío mío, Ali Paredes. Mi papá tuvo que ir a vivir exiliado a Cuba, después de Checoslovaquia. Lo mandó al Partido Comunista. En fin, desde muy pequeño. Yo, inclusive, en la Embajada de Cuba comenté sobre una anécdota, que un perrito que tenía mi abuela se llamaba 26. Y yo, de muchachito, le pregunté a mi papá, porque yo no entendía cómo un perro podía tener un número. Y entonces le pregunté a mi papá, mira, papá, no entiendo por qué el perro se llama 26. Y, ¿cómo un perro puede tener un número? Entonces mi abuela me dice, no, pero ese no es un número. Síjate ahí que te voy a explicar. Eso no es un número, eso es un sentimiento. En esta casa somos revolucionarios y abrazamos la causa cubana. Y entonces, pero yo tendría cinco o seis años. ¿Por el 26 de julio? Era por el 26 de julio. Y me dijo, mira, aquí tú no ves que tu primo se llama, uno se llama Fidel, otro se llama Raúl, otro se llama Camilo. Tú te llamas Ali Ernesto por tu tío. Pero, en fin, viví siempre relacionado con las ideas de la izquierda, toda la vida, toda la vida. Yo recuerdo a mi mamá en una campaña con José Vicente Rangel, en una de las afiches salía mi mamá. Yo se lo comenté, por cierto, a la esposa de, que en paz descanse, José Vicente Rangel, una foto que sale de mi mamá con José Vicente. Y yo, bueno, obviamente seguí los estudios. Muchachito, siempre me interesó las experiencias y vidas en la Unión Soviética. Yo, muchacho, visité con mi mamá y mi papá, visitamos la Unión Soviética, visitamos todo lo que era la Europa Oriental. Inclusive, hasta visitamos, tuve la oportunidad de ir a la Festival Mundial de la Juventud. Entonces, bueno, siempre he estado relacionado con las ideas de la izquierda. Yo milité, muchacho, estando en el liceo, en un colegio católico, yo era miembro de la juventud comunista. Y entonces era muy cómico porque el padre, yo una vez le dije, mire, padre, este, padre Miguel, recuerdo yo que se llamaba, nosotros le decíamos Jesucristo, porque tenía una chiva, una cosa. Y yo le dije, una vez le dije al padre, mire, padre, ¿sabes que yo soy comunista? Yo tendría yo como 15 años. No sé si fue que le dije que era comunista o algo así, que era de izquierda. Y era un colegio católico. Y entonces me dijo, no, tranquilo, que Jesucristo también lo era. Y él terminó, muchos años después, él terminó, se fue, dejó de ser padre, cura. Se casó y es un hombre, digamos, muy cercano a las ideas de la izquierda. Y me dio mucha risa porque yo le dije a aquello como asustado. Porque, claro, digamos que éramos dos o tres que militábamos en las ideas de la izquierda, en un colegio católico, nadie decía. Todo el mundo, bueno, estaba con Acción Democrática de Ocopey. Y cuando yo le dije eso al padre, así se lo dije muy reservable. Y mire, padre, ¿sabes que mi familia toda es comunista, son de izquierda? Participaron en, cuando era el MAS, un partido de izquierda, en el MAS, en el MIR, en el PCB, todos los partidos de izquierda. Y él me dijo, no, tranquilo, si es que Jesucristo era comunista. Entonces, yo, a mí me dio mucha gracia aquello y el padre jugábamos fútbol. Y entonces, bueno, me dio mucha gracia aquello, pero después vine a entender muchas cosas, ¿no? De que las ideas de Cristo son ideas revolucionarias, son ideas de izquierda. Nunca uno pudiera pensar que Cristo hubiera sido capitalista, un empresario, un imperialista. En todo caso, Cristo fue antiimperialista. Luchó contra el imperio romano. Ahora, tú te fuiste a estudiar a la capital del antiguo imperio británico. Así es. Yo me fui acá. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia interesante. Yo creo que lo más interesante de estudiar y vivir en el exterior es darse cuenta de que uno vive en un país maravilloso. Entonces, yo te cuento que hice una maestría en Londres. Es una ciudad muy, es una ciudad espectacular. Pero es una sociedad bien particular. Es una sociedad que te pone límites. Cuando uno viene de una familia, digamos, de personas... Mi papá llegó a primer grado y mi mamá era bachiller. Y entonces, ver entrar a aquellas universidades y encontrarse con la élite del mundo y cuestiones... Es un choque, ¿no? Un choque cultural, inclusive. La forma como ellos nos lo ven a uno. Cómo uno trata de entender la sociedad. Y eso es una experiencia compleja. El clima es una cosa terrible. La gente... Yo nunca conocí a mis vecinos. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Yo tuve año y tanto, ¿no? Era una maestría. Y yo, al obtener la nota de mi tesis, yo me vine al día siguiente. Yo no soporté estar un día más. Yo quería ver a mi familia. Tenía todo ese tiempo sin ver a mi familia. Y, bueno, yo agradezco. Obviamente, haber tenido esa gran experiencia de poder visitar... Haber visitado países muy cercanos a Inglaterra. Inglaterra, lo que es Escocia, Gales, Irlanda. Y, sobre todo, la experiencia y reafirmar la venezolanidad. Estando yo allá, de verdad me di cuenta que yo amo mi país. Una vez más reafirmé mi amor por Venezuela. Y me vine al día siguiente a yo tener la nota. Yo no esperé... Mucha gente se quedaba que si dos, tres meses. Porque eso era lo que le permitía funda Ayacucho. Bueno, no podía quedarse unos meses más si la beca se lo permitía. Y yo me vine al día siguiente. No quise quedarme más porque tenía aquí mi familia. Mi hija estaba pequeñita. Pequeñita. Recientemente también graduada de economista. Y, bueno, fue una experiencia bien gratificante. Pero definitivamente uno se da cuenta de todavía en la sociedad inglesa, que es una sociedad que yo conocí, permanece la visión imperial. Definitivamente, por lo menos una parte de esa sociedad entiende el tema de la reina y lo apoya. El tema de los condes y toda aquella parafernalia de reyes y de virreyes y de no sé qué cosa. Y hay una parte de la sociedad que lo apoya, que es una parte de la sociedad que es imperial. Que es la que ve todavía estos países en la Commonwealth como si fueran sus colonias todavía. Es el mismo país, por cierto, que se ha quedado con el oro de Venezuela, ¿no? Es el mismo país, por eso. Es que es una visión imperial. El Reino Unido ha tenido una visión imperial desde siempre, ¿no? Tú también te formaste como economista en la Universidad Central de Venezuela, pero en la Escuela Nacional de Hacienda Pública estudiaste inteligencia tributaria. En la Universidad Metropolitana, un postgrado en finanzas. Sí. ¿De qué te ha servido ese conocimiento para tu responsabilidad actual como ministro del turismo? Mira, yo siempre he creído que los estudios son necesarios. Yo, inclusive, no lo están comentando allí, yo he estudiado ornitología, las aves, todo lo que tiene que ver con las aves. Creo que la vida se trata de eso, de muchos aprendizajes, ¿no? Una sumatoria de aprendizajes. El aprendizaje académico por sí solo no basta. Hay que tener las convicciones claras, la moral y la ética muy claras, porque una persona pudiera ser, haber estudiado en universidades, qué sé yo, y ser una persona humanamente reprochable, ¿no? Lo que decía Bolívar, el talento sin prioridad es un asunto. El talento sin prioridad es un asunto. Yo vengo de Caricuado y yo me siento de Caricuado cuando a mí me dicen, yo soy de Caricuado, yo soy el mismo. O sea, yo soy ministro de turismo y he sido viceministro y he tenido otros cargos y yo soy el mismo. Yo lo que he cambiado es responsabilidades, pero yo sigo siendo el muchacho aquel de Caricuado. Que, por cierto, hay dos ministros del mismo bloque de Caricuado, que es el ministro Islemaro Moisés Villarroel. Él vivía en el piso 5, yo vivía en planta baja, casualidad de la vida. Y el mismo Ubarga, gran amigo mío, también jugábamos en la misma cancha. Mire, y tú eres maratonista, ¿no? Sí, me gustan los maratones, he corrido varios, unos cuantos. Aquí en Caracuado, en Venezuela, he corrido varios. ¿Qué es más difícil, correr un maratón o reactivar el turismo en Venezuela? Bueno, estamos reactivando el turismo en medio de una gran dificultad. Correr un maratón es complejo, que prepararse. Es como todo, yo creo que si tú tienes la visión clara de lo que tú tienes, fíjate, en el maratón tú tienes que tener la visión de que vas a llegar, ¿no? Digamos, los que no somos, los que no hemos sido profesionales. Y uno se prepara para llegar bien, ¿no? Entonces uno va entrenando. Y empieza desde el entrenamiento del kilómetro, desde el kilómetro número uno, pues son 42, 195. Uno se va preparando y va cumpliendo las etapas. Los primeros 10 kilómetros son fundamentales para llegar a un maratón, para terminarlo. Hay una parte del maratón que se llama la pared, que es un tema psicológico. Cuando tú pasas los 30 kilómetros, el cuerpo de alguna manera te dice que ya basta y llegas con tu mente, con la preparación psicológica. En el caso del turismo, yo creo que nosotros estamos en un proceso también maratónico, porque estamos enfrentando distintos desafíos como se enfrenta en un maratón. Creo que la forma paulatina, como nosotros hemos abordado el turismo, la proximidad, el cumplimiento de los esquemas 7 más 7, el uso responsable del tapabocas y todas esas, digamos, todas esas medidas de bioseguridad que hay que cumplir son aquellos pequeños detalles que te hacen llegar y cumplir el maratón. Por ejemplo, si tú corres un maratón y no tuviste la certeza de que vas a utilizar los zapatos que son, muy seguramente no vas a terminar el maratón. O si te pusiste el short que no era, o la franelilla que no era, o no tomaste suficiente agua. Y yo creo que eso, yo siempre pongo el ejemplo del maratón, lo pongo para muchísimas cosas de trabajo. Es decir, uno tiene la visión del kilómetro 42, pero para correr 42 tienes que correr el kilómetro número 1, y el 2, y el 3, y el 5, y el 5. ¿En qué kilómetro estamos del maratón de reactivación del turismo en Venezuela? Yo creo que nosotros estamos en la mitad del maratón. En la mitad. En la mitad del maratón. Ok, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una pausa y al regreso, retirando tu tapabocas, hablamos sobre el turismo en Venezuela. Ya venimos con Ali Ernesto Padrón Paredes. Ali Ernesto Padrón Paredes, quítate por favor el tapabocas, que a esta distancia y con las condiciones que tenemos, no hay riego. Excelente. Mira, Ali, ¿el turismo es un medio o un fin en sí mismo? Bueno, yo, en el caso de Venezuela, debo decir que Venezuela, no porque lo dicen solamente la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, somos un país, entre los primeros 10 países más megadiversos del mundo, cubierto por parques nacionales, parques recreacionales, más de un tercio del país lo protege en parques, parques recreacionales. El turismo debe ser una visión del país y, en todo caso, es de alguna manera un medio para desarrollarnos, para crecer, pero también es un fin, porque la única forma de que nosotros tengamos la visión del país turístico es entender lo que somos, un país turístico que tenemos las herramientas, que tenemos las posibilidades y que todo sí que engranarlo. Te pregunto eso, porque hay gente que tiene una visión antagónica respecto del turismo. Dicen, bueno, el turismo puede traer beneficios, reanimar la economía, pero tiene unos costos ambientales, incluso culturales, y hay gente que de pronto siente que mejor es que no venga nadie a su pequeño pueblito, a su pequeño lugar, porque van a ser más altos los costos que los beneficios. Bueno, yo creo que es una visión visto desde un espacio muy pequeño, ¿no? ¿Por qué te lo digo? El turismo definitivamente está dado para hacer de Venezuela una potencia. Nosotros tenemos la potencialidad necesaria para crecer. Ahora, el turismo receptivo no es ni bueno ni es malo per se. Es como tú lo plantees, en la ley orgánica del turismo está planteado el turismo sustentable. Obviamente que el turismo masivo, el turismo de grandes cantidades, pudiera ocasionar afectaciones a los parques nacionales. Nosotros hemos visto ahí en España, en algunos países donde las visitas de turistas son de millones. Si eso no es controlado, no llega a ser sustentable, porque tú creas una afectación de las estructuras sociales, naturales, que a la larga no van a permitir que tú puedas sostener de manera viable y amigable con el medio ambiente la actividad turística. Eso digamos en términos teóricos generales. Ahora, en términos prácticos concretos de la realidad venezolana de hoy, el bloqueo y la pandemia ha golpeado enormemente al turismo. La pandemia le, digamos, causó un daño terrible en el mundo entero, pero particularmente en Venezuela, ¿cuál es la magnitud del daño causado y en qué momento de la recuperación estamos? Fíjate, la desactivación de la economía relacionada al turismo el año pasado fue grande. Pudiéramos estar hablando de más del 80%. Nosotros tuvimos una recuperación en diciembre importante dentro del esquema de la pandemia. Tuvimos una recuperación importante, inclusive tuvimos, fíjate, números interesantes. Nosotros tuvimos en Margarita y, por ejemplo, el Parque Nacional Los Roques. Tuvimos números que no se veían en años anteriores, 3, 4, 5, 10 años. Igual que el Parque Nacional Canaima, La Guaira, la gente deseosa de salir de su casa. Pero esa es gente que habitualmente iba al exterior y utilizó destinos nacionales. Tenemos unas 800.000 familias que salían a hacer turismo al exterior y realmente se están... ¿800.000 familias venezolanas? Claro, son las personas que salían a hacer regularmente turismo al exterior. Son, digamos, las familias de las clases A y B. Todo eso lo pagó la renta petrolera, ¿no? Claro, la renta petrolera permitió que... No, pero no solamente esas 800.000 familias, porque es que si tú te pones a ver los números de los turistas venezolanos que iban hacia el exterior apoyados, de alguna manera, por el uso de subsidiado de la tarjeta... ¿Tarjeta de Cadive? Sí, las tarjetas te permitían hacer turismo. En otro país era mucho mejor que hacerlo en Venezuela. Allí también es el fenómeno de los raspacupos, ¿no? Sí, sí. Gente que le pagaba el pasaje a viajeros y se quedaba con el cupo. Claro, digamos sacando a aquella persona que hacía esa barbaridad de utilizar la tarjeta para otros fines distintos a los que estaba establecido. Es decir, la gente que utilizaba la tarjeta porque iba a viajar. Iba a viajar de manera legal, pues. Es decir, viajaba y utilizaba su tarjeta de crédito y pagaba su hotel y viajaba y regresaba a Venezuela. Digamos que esa era una gran mayoría. Bueno, hubo otro grupo que no lo hizo así. Hubo gente que ni siquiera viajó. Pero digamos que... Es más, había gente que llevaba las tarjetas. Sí, sí. Se quedaba el pasajero aquí. Digamos sacando, abstrayendo esa... ¿Hay manera de cuantificar cuántos fueron unos de otros? No tengo los números, pero en todo caso hubo millones de venezolanos que durante muchos años lo hicieron. Y las agencias de viajes promocionaban otros destinos. Tú ibas a una agencia de viajes y no se promocionaba a Venezuela. Tú ibas a una agencia de viajes y lo que se promocionaba era Bogotá, Madrid, París. Que no es que está mal que lo haga una agencia de viajes, lo que está mal es que lo haga a Venezuela. Entonces, claro, ahorita tenemos la posibilidad real y cierta de que esos turistas que antes hacían turismo en el exterior lo hagan en Venezuela. Con las restricciones que existen, ¿no? Con el cumplimiento de los protocolos. Por eso fue que en el mes de diciembre, que tuvimos una flexibilización del mes, una flexibilización dentro de la pandemia, tuvimos unos números muy buenos en el estado de Nueva Esparta, como ya lo manifesté, en otros espacios de Venezuela, La Guaira, Falcón. Eso quiere decir que, primero, que nosotros tenemos una posibilidad cierta con nuestro turismo interno de avanzar. Claro, en el medio de la pandemia que estamos, no vamos a la velocidad, si no existiera la pandemia. De manera paulatina, de manera restringida y restricciones, restricciones como ya manifesté, restricciones de los horarios, de los aforos, del uso de geles, del cumplimiento del esquema 7 más 7, que hace que el turismo, alguien pudiera decir, bueno, pero es que, ¿cómo va a funcionar el turismo si una semana está flexible y de otra manera? Bueno, esas son las maneras que nosotros estamos abordando, porque esa es la realidad. Tú hablabas de la normalidad que hacía que los turistas se preparan para las vacaciones. Ahora tenemos una nueva normalidad. Yo siempre digo con las personas que yo converso, los prestadores de servicios, los turoperadores, cuando ellos me hablan, me dicen, bueno, pero es que es que antes, pero es que hace 5 años, yo les digo, ya va, espérate, no estamos, hace 5 años, estamos ahora, y ahora hay una pandemia. Y hay que trabajar bajo esa realidad que es muy dura, es muy desafiante, pero esa es la realidad que tenemos. Por cierto, tú eres especialista tributario, ¿verdad? Sí, yo trabajé... Tú trabajaste en el CENIAT. Sí, yo trabajé muchos años en el CENIAT, fui de ahí, fui gerente, intendente. Ahora fíjate en las parados de la vida. Las agencias de viajes están pidiendo reducir los impuestos aéreos para facilitar su operación. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo te voy a decir, las políticas de carácter fiscal no son para un sector en particular, sino se tienen que ver de una manera nacional y holística. Es decir, el Estado necesita recursos, ¿no? Por un lado, digamos que es el desafío de las políticas fiscales y tributarias. El Estado necesita recursos, pero también necesita reactivar. Entonces hay que llevar el equilibrio allí hasta donde yo puedo, como, digamos, hacedor de política, en el caso de la política fiscal, a donde puedo yo llegar sin afectar mis rentas. El Estado necesita, y más ahora, que el Estado está afectado en sus finanzas por el bloqueo. La renta interna, a través de los impuestos nacionales, como es el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto a las aduanas, que está también afectado por el mismo tema de las importaciones, debería cubrir en parte importante, y lo cubre en parte, en parte, y que ese es el esquema. Porque fíjate, cuando yo te digo a ti, que nosotros vengamos, y eso es lo que está planteado por los motores económicos, nosotros cambiamos de la economía rentista petrolera, que no se cambia con un decreto, no se cambia, hay que cambiar la visión del país, de la economía rentista petrolera a una economía productiva exportadora, con visión turística, porque es que nosotros, donde tú mires, tú vas a tener la posibilidad de desarrollar algo turístico. Nosotros somos un país megadiverso, somos un país multidestino. Las posibilidades están allí. ¿Qué significa eso un país megadiverso y multidestino? Fíjate, megadiverso significa que nosotros tenemos casi que todos los pisos climáticos existentes en el planeta. Nosotros somos un país tropical, somos un país andino, somos un país amazónico, somos un país con grandes sabanas, en un espacio relativamente reducido. Una vez estaba yo en una exposición en la República Popular China, hablando sobre Venezuela, de que tú estabas en el estado de Falcón, y en tres horas estabas en las nieves, y después ibas a la selva, y a los ríos caudalosos de Varina, ibas a todo lo que es Venezuela, las mejores costas y las mejores playas de, sin duda, del Caribe, están en Venezuela. Y alguien me preguntó, mire, pero eso es un solo país. Y yo le decía, eso es un solo país, eso es Venezuela. Alguien me dijo, si tú quieres las mejores montañas, tú vas a Chile, y si tú quieres las mejores playas, vas al Caribe, y si tú quieres las mejores selvas, vas a Brasil. Pero si tú quieres todo eso en uno solo, tú vienes a Venezuela. Ahora, entiendo que los vendedores de paquetes turísticos no venden destinos, sino venden experiencias. Claro. ¿Cómo se ha afectado la experiencia turística en Venezuela? ¿Cómo se ha adaptado Venezuela para ofrecer una experiencia grata a los turistas del exterior y a los turistas nacionales también, en medio del bloqueo y la pandemia, cuando tenemos aquí grandes dificultades, no? Sí. Bueno, fíjate, nosotros, yo estoy convencido de que nosotros no podemos vender un destino. Nosotros tenemos que vender una experiencia en el destino. Bueno, porque hay un elemento fundamental de que si tú vas al mejor hotel o tú vas a la mejor playa, pero tú no tuviste una buena atención allí, esa no será ni la mejor playa y esa tampoco será el mejor hotel. Porque la gente lo que va a recordar es la experiencia que tuvo en el espacio. Es decir, si esa playa es muy buena, pero tú tuviste, además, una experiencia muy grata, entonces esa es la mejor playa. Esa es la mejor playa definitivamente, o el hotel, o la posada, o donde tú vayas. Porque lo que es importante para el turista es la experiencia. No es que si, si tú fuiste a un espacio turístico de Venezuela y tuviste una mala experiencia, vas a recordar, es la mala experiencia y no el espacio turístico, inclusive vas a decir, no, no vayan para allá. Pero si lo tuviste al revés, entonces tú sirves como promotor del espacio. Bueno, vayan porque ahí lo van. Ajá, ¿y cómo es la experiencia? ¿Cómo son las experiencias de los turistas en una Venezuela como la que hoy tenemos? Bueno, y te voy a decir una cosa. Venezuela se caracteriza, mira, recientemente estuvo en Venezuela un señor que se llama Drew Binsky. Yo invito a que lo revisen en el Instagram. Drew Binsky. Ese señor ha visitado todos los países del planeta, 193 países ha visitado. Y el último país que visitó fue Venezuela, ¿no? Hace recientemente esos meses. Y él decía, claro, él tenía muchas percepciones negativas por la cantidad de cosas. La guerra contra Venezuela no solamente económica, es una guerra psicológica. Y le hacen creer a la gente en el exterior que aquí en un hotel tú te tienes que llevar, no sé, las toallas y los jabones y esa cantidad de cosas. Y él decía que lo que más le impresionaba, y eso lo puedes constatar con cualquier turista, del turista era la amistad que le ofrecía el venezolano, lo amigable que era el venezolano, lo cercano que era el venezolano. Y eso te hace la experiencia muy grata, es decir, que tú sientas que tú eres muy cercano allí donde te están tratando y que tú eres uno más de la familia. Esas son experiencias que se han venido multiplicando y que el venezolano debe ir fortaleciendo. Fíjate que se armó toda una polémica en redes por unos materiales que subió un muchacho mexicano llamado Alex Tienda, que muestra unas cosas maravillosas a Venezuela con sus visiones políticas, ¿no? Pero, digamos, el neto que queda es una visión muy positiva frente al relato catastrófico que ha habido en estos tiempos. Incluso se planteó una especie de contraposición en las redes entre Alex Tienda y una periodista que ha tenido una trayectoria muy larga en el campo de la promoción turística en Venezuela, que es Valentina Quintero. Sí. Que tiene unas posiciones también políticas distintas, ¿no? Fíjate, yo... ¿Cómo ves tú eso? Bueno, fíjate, yo te voy a comentar algo de este muchacho Alex Tienda, que, como tú dices, él tiene ahí sus matices políticos. Pero él no puede negar algo que no se... él no puede negar algo de que... algo que está allí. Yo te voy... no solamente Alex Tienda, cuando estuvo ahí en el Salto Ángel, le dijo, bueno, esto es lo más espectacular que yo he visto, esto es definitivamente maravilloso. Por eso, recientemente, el presidente me instruyó para que acompañara al... Steven Sigal, ¿no? Steven Sigal, al Salto Ángel. Steven Sigal, cuando estuvo enfrente del Salto Ángel, dijo... él se volteó y me dijo, esto es lo más espectacular que yo he visto en mi vida. Ese señor ha visitado 80 países, no sé qué. Y yo llevé en el año 2017, cuando yo trabajaba con la ministra Marlene Contreras, ella era la ministra, y yo era viceministro de Turismo Internacional, llevé al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, al señor Taller Rifai, un señor que ha visitado el planeta entero, le ha dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces, y el señor me dijo a mí, guau, esto es lo más espectacular que yo he visto en mi vida, y el que tú lleves va a decir lo mismo, y si lo llevas a Los Roques te va a decir, estas son las mejores playas. Fíjate, yo te quería comentar el caso de Alex Tienda. Yo lo que veo es que él le ha dicho algo, es una gran verdad, Venezuela es hermosa, y creo que yo por aquí lo dice, ¿no? Yo opino que Venezuela es un país bello y maravilloso, ¿no? Lo dice él, él está respondiendo a un venezolano, porque hay algo que quiero caracterizar. Este señor, Drew Binsky, lo pueden buscar allí en, este señor es, creo que es norteamericano, él ha visitado todos los países del mundo, todos, y el último que visitó fue Venezuela. Dice él que él venía a Venezuela con muchas expectativas, y sobre todo muchas expectativas negativas, y resulta que cuando él está aquí en Venezuela, él relata sus primeras impresiones de su contacto con los venezolanos y los espacios donde ha tenido, porque no es solamente que tú vayas a una playa hermosa, sino el contacto que tú tienes, y en la raíz que se comió unos perros calientes en la calle El Hambre no sé dónde, y dice él aquí, es una, la gente es increíble, y además es increíblemente amistosa. Dice él aquí, lo primero que él pone, lo pueden ver aquí en su, en su, en su, en su Instagram, dice que él no va a discutir, no va a debatir que para él el mejor desayuno es una arepa. Dice él aquí, ¿ves? Y Caracas, verde y montañosa, y le encantó Caracas. Si tú estás allá abajo y ves esta hermosa montaña, definitivamente tú te vas a impresionar, porque además, él, él dice, Cónchale, eso que me dijeron que Venezuela en general era un país peligroso, eso es totalmente falso, eso es un, eso es un esquema que se ha querido vender. Lo cierto es el caso, para concluirte, concluirte el tema de Durbin, que fíjate, él está paseando por ahí, no sé, en un barrio, creo que es Antima, no sé dónde. Él, fíjate lo que él hace, ¿no? Que eso a lo mejor muchos venezolanos no lo hacen, porque quiero comentarte que cuando él, en, dijo que iba a visitar Venezuela, él, dijo, bueno, voy a visitar mis últimos cinco países, mis últimos cinco países eran Nigeria, Arabia Saudita, Ecuador, un país, creo que era una isla caribeña, y Venezuela. Él estaba, lo agarró en la pandemia, y él no podía viajar, pero él dice, bueno, cuando empiece la apertura, yo voy a visitar estos cinco países. Entonces, algo con lo cual nosotros tenemos que lidiar, son los señores que nacieron en Venezuela, pero yo no sé si serán venezolanos, pero que hablan muy mal de su país. Y entonces, cuando tú veías los comentarios, este, veías, él le ponía, bueno, voy a visitar Ecuador, estos países que me quedan. Entonces, los de Ecuador le decían, bienvenido a Ecuador, aquí te esperamos, en medio de la pandemia de Ecuador, que tú sabías cómo fue aquella situación. Guayaquil, imagínate. En Guayaquil, ven, aquí a Guayaquil te esperamos con amor, y en Arabia Saudita, bienvenido a Arabia Saudita, igual con tu Saudi Arabia, y toda aquella cuestión. Cuando tú veías un comentario de algún venezolano, para acá no vengas, no, para acá no vengas. Y entonces, él decía que él tuvo que luchar contra eso, pero lo más interesante del caso, es que cuando tú lees los, él pone ahí unos videos, él dice, mire, definitivamente, Venezuela es el país más espectacular de la América Latina. Pero además, de todos los países del planeta, él mete a Venezuela, mire, aquí está, ve, ese es el top de los 30 países. Lo pone él, y además, algo interesante, que pone a Caracas, mira, él pone de sus favoritas, y aquí, mira, pone a Caracas. De cuarta. Por eso es que yo estoy insistiendo, en que nosotros tenemos que promocionar y posicionar a Caracas como un destino turístico, y que además que este hotel aquí, este hotel, todas estas instalaciones, el teleférico, los parques, yo estuve en estos días en el parque Los Chorros, es una maravilla de la naturaleza. Y donde tú te metas en Caracas, él lo dice aquí, que Caracas tiene demasiadas cosas que ofrecer. Y él vino, debo aclararlo, en medio de una pandemia, en medio de condiciones complejas. Ahora, yo me imagino si él, fíjate, esto lo dice este señor, ¿no? Qué bonita es Venezuela, ¿no? Ponele aquí. Son cosas, y te estoy hablando de dos personas, porque pudiéramos extendernos solamente en ese tema. El mismo Steven Seagal, en su Instagram, puso unos comentarios espectaculares. Él tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad de acompañarlo a una comunidad indígena, y él quedó maravillado, porque inclusive visitamos hasta la escuela. Ahora, estamos de acuerdo, Venezuela es una belleza. Lo es. Quienes hemos podido visitar a otros países podemos comparar y sabemos que aquí hay unas maravillas. Ahora, la experiencia, ¿verdad?, que han vivido estas personas, ¿por qué no la viven millones y no nos están, digamos, tocando la puerta a millones de personas turistas para venir a este país? En el año 2013, Estados Unidos lanza su primera, lo que llaman un warning, una advertencia. En el año 2013, es decir, hace ocho años, diciendo que Venezuela, calificando a Venezuela, hubo países de Europa, Canadá, Estados Unidos, que empezaron a calificar a Venezuela como un país al mismo nivel que es Sudán del Sur o Sudán. Países que están lamentablemente en conflicto. Y ahora yo pregunto, nosotros estamos en una situación similar, porque es una cuestión política. Y empezaron a bajar las categorías de las líneas aéreas, no solamente la nuestra, con Viasa, sino las otras aerolíneas. Entonces el turista, cuando él empieza a buscar Venezuela, tú pones Venezuela y entonces los mismos de estos buscadores ayudan a que haya un trato bastante diferenciado. Con Venezuela, es decir, Venezuela siempre aparece con alguna noticia que no necesariamente es la mejor. Entonces, contra eso nosotros lo tenemos que enfrentar. Hay una afectación cierta de la percepción que se tiene sobre Venezuela en el exterior, porque esta es una guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación no es con tanques y cañones. La guerra de cuarta generación ataca la psique de la gente. Estuve recientemente en Margarita inaugurando el monumento Bicentenario y allí me comentaban los margariteños que se están preparando para la llegada de los rusos. Que ustedes han anunciado unos charters muy numerosos de turistas rusos. Esos turistas rusos no se dejan llevar por esa matriz. Lo que pasa es que, digamos, las personas, los rusos, los bielorrusos, todo lo que es los países de la Unión Soviética, a excepción de Ucrania, de todos los países bálticos, tienen una percepción no tan sesgada negativamente como otros. En Europa Occidental hay una visión bastante sesgada porque los medios de comunicación se han empeñado en eso. El ruso ama a Venezuela, conoce. De hecho, está muy empapado de la realidad venezolana y está muy interesado. De hecho, el tema es, mire, por ahí me siguen varios rusos y ellos todos los días me ponen, quiero ir para Margarita, quiero ir a Los Roques, quiero ir a no sé dónde. Gente interesada de Venezuela. Fíjate, nosotros hemos acordado una cantidad de proyectos con varios países que vamos a ir avanzando en medio de manera paulatina, con todo el cumplimiento de las restricciones y de todos los protocolos de bioseguridad, de las vacunas, del PCR, del esquema de burbuja, y te puedo nombrar solamente alguno, no solamente la Federación de Rusia, con la cual tenemos una relación fortalecida a través de acuerdos de cooperación de carácter turístico. Yo participé con el presidente de Conviasa, el general Velázquez Araguayán, en la apertura del vuelo Caracas-Mocú. O sea, son elementos puntuales, fundamentales. Con Bielorrusia, con Turquía, vienen unos youtubers, unos youtubers que tienen millones de seguidores que quieren conocer Venezuela. Porque, fíjate, esta exposición de Venezuela en el exterior ha sido para que la gente... Bueno, ya va, aquí en Venezuela pasa algo. Es decir, esa exposición ha sido tan grande que la gente también está interesada en saber. No solamente el tema del turismo, que tenemos un gran potencial, sino, bueno, yo quiero saber también, el tema del turismo político. Tenemos, fíjate, hay un caso impresionante como el caso de la República Islámica de Irán. Nosotros estamos trabajando para que, en el término de la distancia, Venezuela también tenga una cantidad importante de turistas iraníes. En el término de la distancia, digo, cumpliendo con todos los requisitos que hay que cumplir. Pero, además, te voy a decir algo, yo me quedé impactado con el caso de Irak. Irak, hay miles y miles y miles de iraquíes. Alguien pudiera decir, pero Irak, pero... ¿Uno asocia a Irak con guerra, con la invasión? No, eso sí es que en Vietnam. Tú le dices a la gente de Vietnam y la gente cree que en Vietnam acabaron de caer las bombas ayer. Pero son países que, en medio de la gran dificultad, tiene una parte de la población que también hace turismo. Pero, igual que en el caso de Irán, ellos tienen muchas restricciones para viajar. Le ponen cuotas de 5 mil y 10 mil dólares para viajar a otros espacios, restricciones que no ponemos nosotros. Entonces, ellos ven con mucha atención las ofertas que tiene Venezuela a través de los acuerdos de cooperación. Todo esto trabajado de una manera científica. ¿Por qué? ¿Por qué digo científica? Bueno, porque nosotros no estamos haciendo las promociones y no estamos trabajando para traer turistas como se hacía en un esquema normal. Estamos trabajando para cumplir con todos los protocolos, con todos los protocolos que tienen que ver con los protocolos aeronáuticos, los protocolos de salud, los protocolos turísticos y cumpliendo, obviamente, con todas las restricciones necesarias para que cualquier tipo de operación que se vaya a dar esté garantizada bajo los esquemas de tratar de disminuir las posibilidades de algún contagio. ¿Cómo sucedió con los turoperadores que vinieron? Ajá, vinieron unos turoperadores rusos, ¿no? Sí. A Margarita. Sí, correcto. Y esos son los que van a traer un lote de turistas. Ellos son turoperadores que manejan agencias turísticas y ellos promocionan a Venezuela. Fíjate, algo importante que tienen que ver estos turoperadores es que ellos están promocionando a Venezuela y ya estamos empezando nosotros a vender a Venezuela con otra visión. Yo recuerdo que una vez, cuando el paro, yo te veía a ti mucho y tú decías, bueno, aquí en el programa que tú tenías en la mañana, la gente se pegaba con otros canales, pero entonces la gente empezó a ver tu canal y empezó a ver, y empezó a ver, el canal, tu canal no, perdón, tu programa, y empezó a verlo. Entonces tú, recuerdo una vez lo digo, lo traigo aquí a colación, este, bueno, porque es que la gente también quiere ver otras cosas. La gente también quiere saber de Venezuela, de otras cosas distintas a las que la mediática internacional está todos los días machacando, que gran parte de esa mediática tiene una componente contra Venezuela y todo es negativo. ¿Cuántos rusos vienen a Margarita? Mira, nosotros estamos trabajando para que las operaciones en un término de un año pudieran superar los 60 mil rusos, solo rusos. Estamos hablando también de bielorrusos, de personas de Azerbaiyán, de Kazajistán, que se pudieran estar sumando, repito, con el cumplimiento de todos los protocolos que tienen que ver con la vacunación, tienen que ver con las pruebas PCR que se deben hacer de manera obligatoria, y obviamente bajo el esquema de burbuja. Cumpliendo con todos esos requisitos, entonces tú puedes trabajar de manera segura como lo están haciendo en otros países. Otros países no lo trabajan así. Otros países trabajan como que si no ha pasado nada. Nosotros no podemos caer en esa tentación, en ese error además, de que pudiéramos estar haciendo un flaco favor, trayendo una cantidad de turistas que pudieran inclusive traer algún tipo de contagio si no se cumplen los protocolos para eso. ¿Cuáles son los protocolos? Repito, tú estás vacunado, tú te haces una prueba PCR y tú vas a ser atendido en un esquema de burbuja. Además que tú tienes un vuelo directo, es decir, no pasa por otro país, no pasa por otro aeropuerto. Los aeropuertos están dispuestos para recibir ese tipo de personas, además controlados por el Estado. ¿Por qué hay vuelos charter y no el vuelo regular de Conviasa que se inauguró? Bueno, porque esos son, digamos que esos son elementos que se están adicionando. Los vuelos charter se hacen cuando tú tienes un fin único, el fin del destino, de manera directa. Esto se está agregando, esos son vuelos que han sido ya discutidos. Todo esto ha sido discutido en una gran mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Salud, a través de la Contraloría Sanitaria, que nos ha dado todos los esquemas de protocolos de bioseguridad, la autoridad BAER, todo lo que es bolivariana de aeropuertos. Y entonces los charters son elementos que se agregan al destino que ya es conocido, que es el destino Moscú-Caracas, Caracas-Moscú. Entonces son charters que estarían saliendo o de San Petersburgo, que en primera instancia es San Petersburgo para no afectar de alguna manera el vuelo Caracas-Moscú. De todas maneras, las agencias de viaje venden también el vuelo Caracas-Moscú, porque el vuelo Caracas-Moscú es con Conviasa y Conviasa tiene conexión directa con los otros destinos. Es decir, que no hay, digamos, afectación en ese aspecto. Pero además que todo lo que es el handling lo va a hacer Conviasa. Es decir, cualquier charter que venga a Venezuela lo estaría haciendo Conviasa. Eso va a implicar ingresos adicionales al aeropuerto, a la aerolínea y al Estado Nueva Esparta, en este caso, de completarse la operación. El Estado Nueva Esparta estaría recibiendo de manera directa a través de recursos, recursos para todo lo que tiene que ver con las carreteras, todo lo que tiene que ver con la atención de los servicios, la luz, el agua. ¿Qué son tan importantes también a la hora de eso? Ese es un tema, ¿no? La estabilidad de los servicios. Por lo que sabemos del tema de la gasolina, la electricidad. ¿Qué previsiones toman, digamos, los operadores turísticos frente a ese factor que también forma parte de la experiencia? Claro, es un factor importante. Nosotros, yo hace una semana estuve en la isla, me reuní con el protector, con los alcaldes, con los prestadores de servicios turísticos. Se hicieron dos mesas distintas en la cual se abordaban el tema de los servicios, que estuvo presidida por mí, por Dante Rivas como protector. Estuvieron presentes varios alcaldes y además estuvieron presentes los presidentes de las instituciones encargadas de los servicios. Estamos hablando de Cante B, estamos hablando del sistema eléctrico, del hidromo de Esparta, creo que se llama. El Saime, el Seniat, todos estaban allí aportando las ideas de manera tal que cualquier, y no lo digo por los rusos, lo digo por cualquier turista. El turista cuando llega necesita ser atendido. Por eso es que estaba allí el Seniat, estaba allí el Saime, estaba Contraloría Sanitaria, estaba Bolivariana de Aeropuertos, estaba la Cante B. Fíjate el tema de la Cante B. Un turista necesita estar conectado, esa es una nueva realidad. El tema del celular y estar conectado, la pirámide de este psicólogo estadounidense, Maslow, que evaluaba las necesidades humanas, las necesidades en el turismo. Las necesidades humanas establecía más lo que la base era todo lo que era las necesidades fisiológicas. Y en el turismo, digamos, haciendo un paralelismo en la base de las necesidades, digamos, haciendo el paralelismo en las necesidades fisiológicas está el Wi-Fi. La conectividad. La conectividad. Un turista llega y lo primero que pregunta no es dónde está el baño, sino cuál es la clave del Wi-Fi. Y eso es un elemento que hay que garantizar. Claro, si tú vas a ir a Canaima, si tú vas a ir a algunos espacios, obviamente tú estás entendiendo de que tú vas al medio de la selva y que posiblemente digno haya, aunque en Canaima hay, en el campamento Canaima, que es de Benetur, por cierto. Ahí por ahí dijeron que ese hotel, que no, ese hotel es del Estado, igual que este. Este hotel es del Estado, está siendo trabajado en una manera de una alianza comercial, muy exitosa por cierto, que le permite al Estado obtener recursos y gestionado de manera administrativa por una empresa privada muy exitosa además. Ok. Otros destinos que tiene Venezuela, distintos a la isla de Margarita que has mencionado, Canaima, están, digamos, hoy día volcados a la recepción del turismo interno, renunciando de algún modo a la expectativa de que vengan turistas del exterior. Claro, en principio nosotros estamos trabajando con el turismo nacional, el turismo de la proximidad. ¿Cuál es la proporción entre un turismo y otro? Bueno, entre turismo, no, el turismo nacional es abrumadoramente superior al turismo receptivo. De hecho, el turismo receptivo ahorita es mínimo, 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 algunas personas, por decirlo así. Todo lo que se está moviendo en turismo, el turismo, en los parques nacionales como Morrocoy, Parque Nacional Archipiélago de los Roques, Parque Nacional Mochima, Parque Nacional Canaima, que son los cuatro grandes parques visitados por los turistas, está en el 99%, para no decir 100, atendido por turistas, se están atendiendo, son los turistas nacionales. El turismo receptivo, nosotros estamos trabajando, el turismo receptivo, porque en algún momento la pandemia se va a acabar. Y nosotros tenemos que ir trabajando con la visión de que así como otros países están promocionando sus destinos, nosotros también tenemos que promocionar los nuestros, porque además, nosotros tenemos una ventaja, nosotros hemos gestionado la pandemia mucho mejor que otros países. Hay países del Caribe que no pueden vender sus productos, es decir, pueden vender el destino, pero no para ahorita. Pueden vender el destino para en otra situación, pero tienen que venderlo, porque en la medida que ellos ocultan, es decir, no aparecen en las promociones, el turista busca... Lo borra, pues. Lo borra, ese es un tema de promoción y de posicionamiento y de comercialización, que por cierto, es una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo del Turismo, esa es una, por la promoción, el posicionamiento y la comercialización de los destinos. Y en este caso el turismo nacional, nosotros estamos trabajando, fíjate, nosotros en el Estado Lara tenemos tres fundaciones, la fundación El Mundo de los Niños, que recuperó el Ministerio de Turismo, estaba en grave deterioro, que invito a visitar, un parque hermosísimo, con cinco piscinas, no sé, tiene como ocho toboganes. Fue recuperado totalmente, recientemente, es un parque para el uso de los niños, básicamente los niños y la familia. El Bosque Macuto y la Flor de Venezuela, que está siendo ahorita sometida a trabajo de reparación, de todo lo que son sus pétalos. El Estado Lara es un Estado espectacular, lo que son las lomas de Cubiro, Sanare, no te digo ni Meria ni Trujillo, porque es conocido por todo. Por cierto, la Virgen de la Paz está, por primera vez en 30 años, va a ser iluminada a través de la Misión Venezuela Bella, en la cual el Ministerio de Turismo también está trabajando, va a ser iluminada de manera tal que en la noche, tú puedes observar aquella imagen espectacular de la Virgen de la Paz, ¿no? Y así si tú vas al Estado de Anzuategui, el Estado de Aragua, bueno, el Estado de Aragua tiene cualquier cantidad de playas, espacios, la Colonia Tobar, la Colonia Tobar está hermosísima, por cierto que hicieron una cantidad de reparaciones en la carretera, de ahí de toda la Colonia Tobar. Mira, y el campo de Carabobo, que fue intervenido a propósito del Bicentenario, ¿no? El campo de Carabobo me ha dejado a mí una gran experiencia, y debo decirlo con todo orgullo, que la visión que tuvo el presidente de cambio, que allí estaba planteado... Fíjate, el campo de Carabobo, históricamente fue un espacio, obviamente histórico, cultural, en la cual una vez al año se hacía un desfile, y después había que esperar para el año siguiente, para el próximo desfile. Y lo que era el turismo como tal, era algo bastante irrelevante, es decir, alguna gente iba a hacer visitas, pero nunca hubo una promoción del campo de Carabobo como un espacio turístico como tal. Tú le preguntas a la gente del estado Carabobo, bueno, ¿cuántos de ustedes conocen el campo de Carabobo? Y entonces, yo creo que nos debe llegar al 5% del estado Carabobo. Y si tú bajas más allá, esa proporción baja. Porque nunca hubo una visión de que eso fuera un espacio turístico, nunca hubo esa visión. Si no era la visión, bueno, de lo que hemos conocido, ahora hay la oportunidad de visitar el campo de Carabobo con una visión distinta, de que tú vas a ser atendido allí como un turista, que va a tener la oportunidad de conocer las rutas de los libertadores, hay siete rutas que hicieron los libertadores, la ruta de las tres divisiones, la ruta de Páez, la de Sedeño, la de Plaza, la ruta del general Simón Bolívar, hay rutas de bicicleta, hay una laguna en la cual la familia puede usar unas canovas, unas balsas allí muy bonitas, hay un zoológico de contacto, hay un museo interactivo, bueno, todo lo que fue la refacción de baños, el diorama, el mirador, es otra cosa. Obviamente fue refaccionado todo lo que es la estructura del centenario de 1921, y ahora se le agrega este maravilloso museo que hay en la entrada del campo de Carabobo, que demuestra no solamente la visión, del cambio de visión del campo de Carabobo, sino lo majestuoso que fue el sello de la independencia de Venezuela, ahí en ese histórico espacio, además que es un sitio espectacular, realmente uno entra ahí al campo de Carabobo y ve aquello y dice, caramba, aquí hay cambios fundamentales para el cambio de la visión de ese espacio, histórico, cultural y turístico. ¿Tú sabes que en las carnicerías tienen un producto? Yo no como carne, por cierto. ¿Eres vegetariano? No, no como carne roja. Ah, pero en las carnicerías hay una cosa que llaman el bistec del carnicero, que dicen que es el mejor de todos. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el mejor destino turístico de Venezuela? ¿Cuál irías tú si tuvieras vacaciones? Si yo tuviera vacaciones, caramba, esa pregunta es compleja. Ya, belicero, este... ¿Cómo es que dice, cómo es que dice el señor, no me vas a provocar? Este... Mira, te lo puedo calificar por playas. A mí me gusta mucho Morrocoy. Las playas de Morrocoy. Me gusta mucho... Me gusta mucho este parque, el Parque Nacional Guarela Repano. Me gusta mucho la Colonia Tobar. Me encanta Meria, Trujillo. Yo creo que al final voy a dar una respuesta muy diplomática. A mí me encanta Venezuela. Y yo creo que donde yo estuviera... Cuando yo estaba de viceministro, los viceministros, en las temporadas de vacaciones, los mandan a hacer un... No ahorita, pero en ese momento se hacía. Que los viceministros los mandaban en todo el periodo de vacaciones, los mandaban una semana para un estado, la otra semana para el otro, y así. Entonces a mí me mandaron para Portuguesa, Cogedes, el Llano, ¿no? Portuguesa, Cogedes, Trujillo. Y a otros compañeros los mandaron. Se sentían... Bueno, los mandaron para Canaima, los mandaron a Los Roques, los mandaron a Morrocoy. Entonces, bueno, a ti te mandaron para Portuguesa. Y resulta, hermano, que de verdad el estado de Portuguesa es una cosa espectacular. No solamente el Llano, que es algo espectacular, las montañas de Portuguesa, Biscucuy, el mejor café de Venezuela, y no lo voy a debatir, el mejor café de Venezuela está en Biscucuy. Todas esas montañas del estado de Portuguesa, el Chorro de San Miguel, una cascada espectacular ahí en el municipio de Ospino. Toda esa zona, diría yo, cuando tú... Donde tú te metas, Ernesto, es que no hay... Es decir, mire, yo estuve ahorita en el estado huárico. Y cuando tú estás viendo esos morros y te adentras así al estado huárico, de verdad, te cuesta... Tú no sabes para dónde es que vas a mirar. De la belleza del Llano, de esos morros, de la montaña. Tuvimos, por cierto, yo estuve con el gobernador en la inauguración de este monumento a José Gregorio Hernández, que el turismo religioso es un turismo que estamos nosotros propiciando. El turismo, una parte de nuestras líneas estratégicas del desarrollo de la gestión turística, que tiene que ver con las rutas religiosas. Y ahora se suma la pastora, ¿no? Con José Gregorio Hernández. Sí, sí, la pastora. Pero fui a visitar el que recientemente inauguraba por el gobernador, y entiendo que también el compañero Diosdado Cabello, en San Juan de los Morros, el monumento a José Gregorio Hernández. Un parque de verdad espectacular que se hizo sobre José Gregorio Hernández allí. Yo tuve la oportunidad también de ir a Ejido, a inaugurar con el alcalde el monumento a José Gregorio Hernández en Ejido. Se están haciendo unas reparaciones importantes en el estado de Trujillo, que tienen que ver con la fortaleza del turismo religioso que tiene el estado de Trujillo, con José Gregorio Hernández, con la Virgen de la Paz, y bueno, y todos los elementos del estado portugués. En julio se reactivaron actividades en 14 aeropuertos nacionales, ¿no? Sí. ¿Hay alguno que quede por reactivarse? Claro, los aeropuertos que están cercanos a la frontera con Brasil y Colombia no están reactivados todavía. ¿Por el tema de la pandemia? Claro, es delicado. Hay que tener... Fíjate, yo creo que... Yo le decía en estos días a una periodista, ella me decía, bueno, pero ¿cuándo se van a reactivar todos los aeropuertos? Y yo, bueno, pero yo creo que nosotros tenemos que ir, creo no, nosotros tenemos que ir avanzando de manera paulatina. No, nosotros no podemos ir avanzando de lo que la gente cree o la gente quisiera. Hay una comisión presidencial que evalúa de manera científica dónde sí y dónde no. La comisión entiendo que ha evaluado que estos aeropuertos son seguros, no solamente porque están alejados de la frontera, sino que son seguros porque cumplen con todos los requisitos necesarios para aplicar los protocolos. El de Barquisimeto, el de Valencia, el de Maracaibo, el de El Vigía, el de Barcelona y otros tantos que ya están activos, que permiten incrementar la conectividad, permiten incrementar los traslados y obviamente permiten incrementar cuando así se está dispuesto en las semanas flexibles, que la gente pueda desplazarse de manera por decisión propia y turística. Es decir, yo quiero viajar porque quiero visitar algún sitio. Ali, ya estamos por finalizar. Quiero que terminemos con un mensaje tuyo a las familias venezolanas que ahora están además con sus niños de vacaciones. Han estado, digamos, con las clases a distancia y seguramente algunas de ellas están con la expectativa de a dónde llevar a sus chamos, ¿no?, en estos tiempos. Sí, sí, es una... yo creo que es una interrogante que se hace a todas las familias, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Hay que tomar en consideración que todavía estamos en una pandemia, que hemos avanzado, que se está avanzando con la vacunación, que estamos avanzando en medio de grandes desafíos con un esquema que ha sido exitoso, el esquema 7 más 7, que es necesario cumplir los protocolos, el uso del tapabocas es obligatorio. A veces uno ve ahí informaciones de otros países y nadie usando tapabocas. No es eso. Aquí es importante el uso del tapabocas. De hecho, uno lo ve. En todos lados hay una proporción altísima. Más del 95% de la población utiliza de manera obligatoria, irresponsable y consciente el tapabocas. Y mi mensaje es, hay que cuidar la vida y la salud. Nosotros tenemos que ser responsables con nuestros hijos, hay que cumplir las medidas, hay que entender que hay un esquema, un esquema en el cual se ha venido avanzando. Hay una nueva cepa, la variante Delta, y que entiendo que es más contagiosa. Por lo tanto, hay que extremar las medidas aún estando vacunado. ¿Aún estando vacunado? Hay que seguir utilizando el tapabocas, hay que seguir utilizando los geles, hay que cumplir las restricciones que existen de aforo, de horario, el uso del tapabocas, y bueno, y esperar el llamado a la vacuna. Por cierto, nosotros ahorita, quiero concluir con esto, está buena noticia, en el Estado de Nueva Esparta, con el protectorado, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, Benetur, y con el apoyo de los prestadores de servicios turísticos y los turoperadores, abrimos un centro de vacunación masivo en los espacios del Benetur Margarita, en el centro de convenciones Hugo Chávez, en la cual va a permitir vacunar a unas 5.000 personas diarias, con todos los protocolos. Mira, ¿y cuál es el aporte del Ministerio de Turismo al plan vacacional comunitario? Nosotros estamos trabajando, fíjate, el primer elemento que las instrucciones que recibimos nosotros, a través de la vicepresidenta de C. Rodríguez Gómez, tiene que ver con el campo de Carabobo, el plan comunitario también tiene que ver con este sistema teleférico, nosotros estamos trayendo aquí recientemente, el Día del Niño, la cantidad más alta de niños que ha visitado el sistema teleférico desde que comenzó la pandemia, más de 830 niños visitaron el sistema teleférico, y tenemos a la disposición planes a través de la Mesa del Vivir Bien, para abordar aquellas comunidades turísticas organizadas, en las cuales queremos llegar para hacer el turismo de la proximidad, siempre y cuando que se cumplan con todos los protocolos. Hay que repetirlo esto y un millón de veces, estamos en medio de una pandemia, hay que respetar esa realidad, y hay que cumplir los protocolos, para poder avanzar de manera paulatina. Tú hablas inglés, ¿verdad? Bueno, digamos que me defiendo, como decía un por ahí, my English is not very good looking. Ok, dale un mensaje en inglés a los potenciales turistas extranjeros que puedan estar buscando un destino. Bueno, Venezuela is the best country in the world. Come to Venezuela and enjoy your stay here. Gracias, Ali. Saludos. Éxito. Bueno, gracias por todo. Te pido que por favor te coloques tu tapadoca. Sí, señor. Yo me quito el mío para despedir esto con todas las de la ley. Amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!